Continuamos con Revit 2015 Vamos a crear una cubierta con relleno Con pendientes Parecido a esta rampa que creamos Para sillas de ruedas Esta la hicimos con suelos Vamos a quitarla Tenemos una cubierta Que es la que vamos a usar de relleno Aquí en la sección Se ve como Está construido Tenemos un suelo forjado Que es de estructura Y además tenemos la cubierta Esta cubierta está Unida a la geometría del muro Para que El acabado quede Encima de la cubierta No baje Y la cubierta llegue Hasta el muro En la vista de Planta Vamos a ampliarla Seleccionamos la cubierta Tengo aplicado Seleccionar elementos por cara Y la puedo seleccionar Nada más picando En ocultar Aislar temporalmente Picamos y vamos a Aislar el elemento Para que no se nos vea Nada más Lo ponemos en Estilo visual Estructura alámbrica Lo voy a guardar Este puede ser cualquier proyecto De cualquier casa No tiene que ser Este Que yo tengo Vamos a trazar Unas líneas de modelo En la ficha Arquitectura Líneas de modelo Con seleccionar líneas Y le vamos a dar Un desfase De 10 centímetros Punto 1 Ya está en nivel 3 Y vamos seleccionando Y picamos Estas líneas Nos van a servir de guía Para que el Chaflán nos quede A 45 grados Seleccionamos toda La cubierta Y listo Modificar Seleccionamos la cubierta Como está en el alámbrico No funciona Seleccionar elementos Por cara Tenemos que picar En una orilla La seleccionamos Y picamos En edición de formas Añadir Línea divisoria Vemos que Este es seleccionada Cadena Para que se haga Una sola línea Y vamos picando Las esquinas De las líneas Que trazamos Y se van formando Nuevos puntos En la cubierta Trazamos En todos Los puntos Como que en esta parte Se alenta la máquina Pero Trabaja bien Y listo Modificar Vamos a ver En la vista De sección Al seleccionar La cubierta Se ve Que ya le puso Más puntos De aquí Vamos a hacer El chaflán En esta parte Así De nuevo En la vista De planta Vamos a Modificar Sub-elementos Picamos Modificar Sub-elementos Acercamos El cursor A la línea Vamos a trabajar Con las líneas Horizontales Nada más Lo picamos Y le cambiamos El número A punto 10 Enter Aquí nos avisa Que Se están haciendo Cosas raras No hay problema Y seguimos picando Las que están Paralelas A la línea Que picamos Para no tener Que picar Todas las demás Picamos esta También le cambiamos A punto 10 Tienen que ser Todas las Que están Por el lado De fuera Punto 10 O sea Las originales Punto 10 Si vamos Revisando Aunque estas No las corregimos Ya se corrigieron Solitas A punto 10 Punto 10 Seguimos Con las Paralelas Punto 10 Punto 10 Y la Última Punto 10 Parece que Ya está Todo bien Modificar Vamos a Verla Como nos Va quedando Y ya Nos hizo Un chaflán En la Vista De sección Se nos Ve Como se Hizo El chaflán Solamente Que Lo hizo En toda La cubierta Nosotros Nada más Queremos Que Lo haga A partir De Esta Capa Y Las dos Capas Inferiores La de Relleno Y la Primera De Hormigón Que Queden Horizontales La Seleccionamos La cubierta Y en Editar Tipo Vemos La estructura Tenemos Varios Materiales Y queremos Que Este perfil De El chaflán Nada más Inicie En la En el Sustrato 4 En este Todo lo demás Que quede Horizontal Vamos a ampliar Tantito Y le vamos a Seleccionar Variable Aceptar Aplicar Aceptar Y ya Pueden Y ya pueden Que Nada más Las tres Últimas Capas Son las Que formaron El chaflán Y se Nos Nota Vamos en Realista A ver Que tal Se ve Nada más Se hizo Un chaflán A 45 Grados En todo El perímetro También Si quieren Pueden Colocar Otra Línea Seleccionando La cubierta Añadir Una línea Divisoria Si van A dividir Una pendiente Hacia un lado Y otra Hacia el otro Por ejemplo Aquí De este centro A este centro Modificar También Seleccionamos La cubierta Y en Modificar La línea Le damos 10 centímetros O punto 12 Depende De la distancia Que tengan De este punto Hasta este punto Es la pendiente Que van Necesitar Vamos a darle Punto 15 Y aquí Ya se nos Marcan Cómo se van Haciendo Las líneas De pendiente Si le ponemos En la ficha Anotar Cota De pendiente Aquí nos va Nos va dando Aquí tenemos Una Aquí tenemos Otra Otra Y otra Y en esta Todavía no hay pendiente Todo eso Lo van Modificando Hasta que Le quede Probablemente No sea Buena idea Colocarla Aquí Ya Ustedes La colocarán De acuerdo A donde van A poner Sus bajantes O subir Más Esta línea Aquí se nos Marca Cómo Se van Haciendo Los Los puntos Y en esta Solamente Queda Restablecer Aislar Temporalmente Para que Ya quede Normal Y terminamos Este video Salimos Esto fue Gracias a Nuestro amigo CAD Designer René Salimos Adiós